¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash Neko Show, aquí trayéndote otra reacción más. En esta vuelta de nuevo nos fuimos con Kenya Oz, la canción Tu Peor Pesadilla, señores. Recuerda por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright. Si eres nuevo, deja tu like y suscríbete si gustas. ¡Vamos allá mi gente! ¡Vamos allá mi gente! La canción como la está haciendo. Espero que no te arrepientas porque mira, mira, ahora estoy por encima. Me he dado cuenta que Kenya, la mayoría de sus letras siempre son como de superación, de que ella lo logró y de que mira, ustedes me hicieron daño, me hicieron esto, pero ya yo estoy, ya lo logré. No sé si me dejo entender mi gente. O quizá me estoy equivocando, señores. Disculpen ya. Lo que pasa es que he escuchado dos, tres canciones así y quizás me estoy equivocando. Pasando pa' volverme a ver, imagina que es, desde hoy voy a ser tu... Álvaro, pero qué hermosa, señores. Qué bonita es Kenya, señores. Estoy sorprendido yo. De verdad que sí. Y la canción me encanta. Esa canción así, acústica, relajada. Ella es una niña, señores. Creo que Kenya tiene 22 años, creo. Pero ella se ve de menos. Ella parece que tuviera 19 años por su rostro. Qué linda canción, señores. Una canción que tú se la puedes dedicar a alguien. Esta canción era un éxito para yo reaccionar el 14 de febrero, pero ahora fue que la encontré. Mira, mira, mira cómo me miras. No era mentira lo que presentía. Estar sin ti era el único salvavida. Guau, cómo Dios le pone la cosa a las personas que son buenas ahí en la palma de su mano. Porque con lo que tengo entendido, ella pasó muchísima lucha en otra compañía que estaba. Y el día de hoy, miren cuánto ha crecido esta niña. Extrañándome él, rezando para volverme a ver. Imagina que él. Qué bonito. También soy fanático de la persona cuando tocan el piano. Cuando hay alguien cantando con piano. Soy fanático de eso. Me encanta. Y creo que ahí tú demuestras tu verdadera voz. Desde hoy voy a ser tu peor pesadilla. Ay, 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 ay. Me miras todos los días. Ay, 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 ay. Extrañándome él. Qué hermosa canción, señores. Kenia, la rompiste en esta canción. Buenísima. Desando para volverme a ver. Hacer ejer. Hacer ejer. Mira cómo me río. Aquí, hey, esa canción es antigüísima, ¿no? Hacer ejer. Ja, dejé. Déjeme tú. Se pasó ahí. Hasta ella misma se rió un poquito. Desde que te dejé. Carcaja. Ja, dejé. Mira cómo me río. Desde que te dejé. Hacer ejer. Ja, dejé. Bálvaro. Eso me gustó ahí. Ese juego que hizo. Muy chévere. Mira cómo me río. Desde que te dejé. Hacer ejer. Ja, dejé. Mira, mira. Qué bonita canción. Yeah, 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 yeah. Kenia Ox. Aplauso para ella. Muy linda la canción. Muy tierna se ve ella en esa canción. Un rostro angelical, señores. De verdad que buena, buena la canción. Señores, si te gustó esta reacción, por favor, deja un like. Suscríbete si no te has suscrito. Y déjame un comentario de las canciones y de los artistas que tú quieres que ellos reaccionen. Ya tú, chau.